Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Continuamos exactamente donde lo dejamos, me he tenido que volver a pasar esta zona porque no se guardó, pero bueno, no pasa nada tampoco. Me he pasado mucho mejor ahora. Vale, a ver quién viene. Porque va a haber alguien, seguro. ¿No? Vale. Lo que tú quieres. El marino está en posición. Todo va según lo planean. Sí. Uh, cerebros. ¿Dónde es Gibraltar, la luna, el carabajo del hombre son enterrados, destruido por unos aboteadores interceptados? Y ahora atacáis los propios cimientos de la civilización. ¿Por qué se alimentan ellos de vuestra caraña, de la cobardía y la maldad? Porque sois nazis y sois asociados a los malos, por todo el mundo. Es un... ¡Hitler es el meme master! Es un meme del cual no podéis escapar. Lo siento, tío. No hay nada, solo te enseñan los cerebros. Por alguna causa. Vale, vámonos. ¡Uy! ¡No! ¡Oh, no! Eres el asqueroso ese. Madre mía, pero porque vivo te prepuber me llevas. La pucha. ¡Ay dios! Y ahora si quiere te mata, pero no, seguramente te pondrán con la mujer para que te escapes. Pero no me vas... No me vas a disparar, ¿no? ¿Tú te la follas? 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 ¿Y tú? ¿Y esa pistola? ¡Hasta luego! Mierda, quería reventarte la boca En fin, vámonos Era obvio que iba a pasar eso, ¿no? Te ha dejado 20 de vida, pero... Te ha dejado tocado, ¿eh? Y a tomar por culo ¿Por qué sabes cómo funciona esto? El helicóptero de transporte está listo cuando tú lo estés, Blazkowicz En cuanto saques a nuestra agente del complejo, bajamos y ya recogemos Sí, sí Hay que matar a Calavera Es el boss, seguro ¡Oh, shit! Vale ¡Hombre! ¡William! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás... sangrando? ¡Hombre! Cuando Seth nos sacó de las celdas, pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta Me alegro de verte, Blazkowicz Es bueno tenerte cerca ¡Sangamos de aquí, Kinderman! ¡Vamos! ¡Live! 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 ¡Y te dejan aquí! ¿Por qué? Porque no le importas a nadie ¡Ja, ja, ja! Te dejan ahí sangrando ¡Sorra, pisto, tíos mejores! Oh, vámonos Y los... Había más prisioneros, ¿verdad? ¿Os los habéis comido? ¡Yeah, ja, ja! ¿Kiki rápido o qué? Aquí delante del viejete Que mire, que mire ¡Oh, vale! Estáis ahí ¡Blazkowicz, ayúdame a subir! ¿Perdona? ¡Ja, ja, ja! El que está sangrando gran clavón garfio soy yo, ¿eh? ¡Ah, gracias! ¿Por qué el rubio no te ha disparado? Tenía una pistola igual que esa Tenía una pistola grande Pero no te ha disparado ¡Guau! ¡Qué original! ¡Ya sacaremos de ahí! ¡Iremos a alguna parte! Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz ¿Y si matamos a todos los nazis? ¿Y si matamos a todos los nazis? ¿Por qué sube? Yo quiero vivir feliz Yo quiero matar nazis Es lo que vas a hacer ¡Míralo! ¡Ja, ja! ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? ¿Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted? Sí, sí Sí, sí En este episodio acabamos, ¿eh? Aunque se haga muy largo Que me lo quiero volver a pasar Ya hemos visto antes Creo que hoy nos vemos Por última vez Por última vez Capitán Blaskovic Sigue luchando después de todos estos años Recuerdo a su amigo El niño Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda bien? Cerebrito En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión Debemos aprender que es un instinto sin sentido La conversación que tuvisteis es muy larga ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sobre la placa! Vale, o sea, la disección que le van a hacer No pudiste hacer nada ¡Oh! ¿Se va a ver en primera plana? ¡Oh, oh, oh, oh! No me arrepiento de haberte matado a ti y no al otro, ¿eh? Fergus es el mejor Bueno, me voy a pasar y te salvaré Pero... Solo para ver qué pasa, pero Fergus es el mejor Le gusta a la gente ¡Ah! No es muerte y destrucción Le pido que reflexione ¡Al final seremos juzgados! ¿Cómo no? No por lo que hemos destruido Sino por lo que hemos creado Ahora el robot Pero si tiene su mente Debería matar a Calavera Pensa comprender su esplendor La inteligencia del cerebro humano Es ilógico Es absurdo Porque la... No, no obedece Si tiene su cerebro Si piensa Cosa más absurda Vale Vámonos No puedo matarlo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Vale Se ha llevado mi... ¡Qué bien! ¡Ya no tengo armas! ¿Por qué las he perdido? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pensamos Hay que quitarle el arma Mira, es un buen boss Uy, 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 uy ¡Eh! Uh, vale, si voy detrás lanza el rayo ese Granadas, vale Sigue siendo un robot ¿Qué dices? ¿Y el qué sabe? Bueno, no puedo darle con la granada Porque la esquiva Porque la esquiva ¿Entonces? Uh Vale, a ver, o sea, si le tiro granadas Salta Si le tiro dos, una donde va... Vamos a coger varias Vale, a ver Eh Una donde está Y una donde vaya a saltar ¡Eh, eh, venga! Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Está pensado Una ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, vale, tengo que meterle ahí el cuchillo Como va el rollo Vale, una aquí Y una ahí ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Oh! Ha habido ahí un... ¡Ah! Me he quitado granadas Tengo una... Tengo dos Vale, tengo dos Vale, tengo dos Vale, tengo dos No sé si podemos pillar más Vale, voy a tope Vale, tengo dos Vale, voy a tope Una ahí Oh, te he dado Lo siento Tu uso, capitán Ah, ya está, se lo había que... vale ¿Vaya? ¿Está ahí? Capitán ¿En serio? Lo he inventado ¿En serio? Siento haberle disparado No puedo controlar mis actos ¿Really? No puedo vivir así Tiene que ponerle fin a esto ¿Really? Hombre, se junta un poco con lo de tecla, ¿no? Lo de... Que... La mente no es más que un cerebro y tal Pues claro, entonces el cerebro... O sea, Wyatt está muerto No tiene alma ni nada Ahora ya está ¿Cómo no? ¡Un mecha! Eso era muy obvio, ¿eh? Eso era muy obvio Que el boss final va a ser él con mecha Gracias ¡Venga, hombre! ¡Logres bloqueado! ¡Rescate! ¡Uh! Tiene un escudo, bien ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¿Tú puedes hacer algo? ¿Me puedo subir encima o algo? ¿No? ¿No? ¿No puedo meter mi cerebro aquí? Ah, pero la... ¡Eh! 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 Estáte como cañatientos desde Azca No, pero tiene un escudo O sea, el escudo es la, el de los rayos ¿Cómo lo hago? No, no parece que haga nada, ¿eh? ¡No! Que sí, que sí Lo que tú digas Te dan muchas granadas, yo creo que tiene que ser eso Ojo, me tengo que colar y pegarle un cuchillazo Vamos a intentarlo ¡Ven aquí! Vale, no puedo No, es un acto donde no sé cómo hacerlo ¡Eh, eh! Espera, espera, espera Puedo salir de aquí Vale, vale, vale Puedo salir de aquí No, leñe No, no me queda Hay que salir de aquí Vale Seguramente, ¿no? Lo intuyo que habrá que salir de aquí a hacer algo Vale, recarga Vale, vámonos Mira, por favor, córtate bien Vámonos ¡Uh! Vale, armas Ahí, 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 ahí Dame, 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 dame Eso quería yo ¿Las balas sí que atravesan el escudo o no? ¡Eh! Vamos a rellenarnos De todo Vamos a dar una vuelta primero Y luego vamos a ver que Quita ¿Esto es algo? ¡Uh! Vale Pero no puedo dar más que ahí Aquí No Es que estaba pensando Vale, ahí No Vale, ahí Si estaba pensando Que a lo mejor podía destruir algo Como Esto generaba el escudo Puede ser No, ya Me da igual Eso te digo ya Que dije Vale Tu escudo lo generan los zeppelines ¿No? ¿Cómo va el rollo? Vale Uah, para allá Seguramente Me está dando un montón, ¿eh? Eh, vale Vale Hasta luego Aquí Vale Ya está Ya no tienes escudo, ¿verdad? Exacto, tío ¿Cómo lo sabes? Eh, ¿quién te queda Para darte Soporte de rayos? Eh, aquí había vida Vale Quiero cargar Quiero volver al combate Hola Que te reviento Dime que aparezco Desde que he destruido El robot No, desde el principio No, el principio Vale 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 El problema es que Mientras corro Me da un montón No puedo evitar Que me dé Al menos Un par de tiros Me los tengo que comer O sea No puedo evitarlo No, si le daño El escudo Vale Si le daño El escudo Se lo recarga Mientras te lo recarga No No me deje de daño Vale Vámonos Ahí, ahí Dale, dale, dale El escudo tiene energía De doce pelines Mierda Bueno, no pasa nada Va bien, va bien, va bien Vale Mi problema ahora es que Ah, Tesla No hay que ganar tu escudo Tío Venga, hombre Descarga Ya está, ¿no? No hay que ganar tu escudo Ya está, ¿no? No hay que ganar tu escudo Trate de disparos reales Solo vea que General Antes de que acabe el día Te tendré contra las cuerdas Y te obligaré a rendirte Ah, vale Todavía hay cosas Vale, vale, vale Quieres guerra, ¿eh? Venga, hombre Que son cristales Ojo, tengo que hacer otra cosa Hay sonidos de cristales Pero no parece que les deje Hacema nada Uh, vale Algo tengo que hacer No solo son escopetazos en la cara No parece... A ver, estaría bien Que fuera solo Reventarle a tiros Como ha sido todo el juego Pero no, no parece Mata a calavera Dice algo Esto tiene que acabar ahora mismo No, no dice nada Si que parece que sea así, ¿eh? Disparar un montón y au Oh, está dañando el terreno y tal Oh, cohetes Vale, vale, bien Oh Vas a morir Vas a morir mucho Ven, 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 ven Venga, hombre ¿A quién engañas? ¿Qué? ¿Qué celeste de cristal? Que no, no, no Que no ¿Qué cristal? Oh, vale Más Cuatro más Vale Vale Vamos con la escopeta Es que no lo veo Venga, hombre Que no puedes No, tío El fuego Pero que le he metido de todo Consulta el diario No, no, no No me dice nada el diario ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Algo más? No, no me dice nada Ventajas Ah, vale Esto es lo que me Iba consiguiendo ¿Ves? Tienes que hacer un montón de cosas Para Para que te den ¿Ves? Para que te den mejoras Y tal No sé Espera Antes de que acabe el día Voy a bajar Y coger toda la vida Que haya Voy a tener la vida a tope Al menos La armadura no Pero la vida sí Oh, vale A ver, te da un montón de munición Pero enseguida 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 Te mata Vale Estaba pensado Sabía que me iba a hacer daño Es que parece que el láser Le hace mucho daño Vale A por él Buah, 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 buah ¿Pero qué dices? Es que no puedes Enfrentarle, eh Pero bueno Aún así Es que Entonces ¿Cómo lo haces? O sea Enfrentarle no puedes De cara no puedes ir Porque su láser es súper preciso Y te destroza General Antes de que acabe el día Te tendré contra las cuerdas Y te olvidaré a rendirte No puedo encender el fuego aún, ¿no? Buah, el amore A ver, que venga, que venga. Ven, 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 ven. ¿Y esto para qué? Oh, vale, hay fuego. Es que se llena todo de fuego, tío, también. Esa es otra. Lo es nuestro para gobernarlo con fuerza y honor. Su débil mente le impide convergar eso a la verdad. Metralla, a lo mejor, es que no sé. Es que hay veces en que lo dañas un montón. Eh, eh, uh, se ha puesto nervioso. Vale, vámonos. Sin tocar el fuego. Vendaje, para mí. A ver, eh, la granada. Se tiene aquí pinta que hay que reventarle y ya está, pero, pero... Tú, ¿qué vas a exprimir, hombre? Pero no puedo hacer nada. Nunca. Ni siquiera cuando está ya destruido. Uy, ay, 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 ay. Vámonos. No. Ah. Necesito algo de vida. Necesito vida, tío. Es que se viene a todo el fuego, tío. Guau, guau, guau. Qué va, qué va, qué va. Estoy muerto. ¿Esto es vida? No, munición. Si no lo mato con esto, se acabó. No puedo hacer más. Es un boss muy difícil, eh. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Pero que es un boss súper difícil. Que no, que, que algo hay que hacer. No puede ser que sea... Solo dispararle, porque me quedo sin vida enseguida. Cada vez me da más vida, eh. Cada vez que reaparezco. Es que el problema es que enseguida... Granadas, a lo mejor. No lo he pensado. Pero es que... ¿Aún así? ¿Qué? ¿Le estoy haciendo daño? No lo sé. Mejor lo tengo que hacer en la espalda. Lo derrumbo con algo y lo doy en la espalda. Aparece. ¿Ves? Eso le hace daño, ¿no? O al menos eso entiendo. Pero todo se llena de fuego, tío. No puedes huir de ese hombre y... Y curarte a la vez. ¿Por qué habría de oponerse al mayor logro en la historia de la igualdad? Porque eres nazi. Y el fuego a ti no te hace nada, ¿verdad? No parece. Ya te da un poco de igual. Ay, ya me estoy quedando sin vida otra vez. Jope. Que sí. Que lo tumbo. O sea, que lo... Que se desmaya. Pero, ¿pero qué? Le da algo a algo, en realidad. Sí, pues, ves. Hace como algo, pero no... No, no... No responde, en realidad. O sea, no responde. Hace, hace... Y ya está. Venga, otra que sale fuego, hombre. Algo no va a salir bien de todo esto. Es que si tienes una armadura indestructible, lo mismo, sí. Pero es que es indestructible. Que tengas la armadura que te dé la gana, tío. Que mira lo que te esté haciendo. ¡Eh! 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 Ha muerto. Vale, solo había que reventarle. Me ha gustado el boss. Ha estado un buen boss. No, es un quick time event. Ha elegido bien. Ahora vas a recordar. Este... Es... Bueno. Cuentas de cuatro. Y nada. Cuentas de cuatro. Exhala. ¿Puedo no hacerlo? ¿Puedo no hacerlo? ¡Oh, mierda! ¡Curred! Has muerto. ¿En serio has muerto? ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero que te ha explotado una granada en la cara? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Libertad. Ya. Sí. Pero... ¿Qué? No. Pero que estás muerto. Blaskovitz. Una granada en la cara. Blaskovitz. El desamparado desecho de vuestras playas. Que no me engañes, tío. Que te ha explotado una granada en la cara. Que estás muerto. A los pobres. Pero insta... Insta kill. O sea... Enviádmelos. Y ya está. Y te duele un poco la barriguita. O sea... Que te ha explotado una granada. No me recibe. Puedo disparar. Sea de metralla o sea de lo que sea. Adelante. Y tú mueres, ¿no? Porque estás en... ¿No? Si disparan a esa nave. Venga, hombre. Menos melodramas. Está matando a Nazis. ¡Oh, oh! Ha terminado. Uy, uy, uy. Copyright, copyright. Seguro. Vamos. Voy a hablar fuerte y rápido. Bueno, a ver. Wolfenstein. Me ha gustado. Ha estado bien. Sí. Bueno, está bien. Me lo he pasado bien. Me lo volveré a pasar. Aún tengo que desbloquear todos los modos de juego. Y si me apetece... Conseguir todos los enigma. Llevamos como media hora. Bueno, está bien para el último episodio. Me ha quedado bastante bien. Así que nada. No sé qué voy a subir ahora. Creo. Quería... I can fly. Quería subir Wolfenstein. Devil Within. Pero no lo sé. Ya está. Y si voy a reanudar, ¿qué pasa? Empiezo desde... Vale. Matar a este hombre, ¿no? El final un poco cutre, ¿eh? Un poco bastante. Que sí, has muerto, pero... El final un poco cutre. En mi opinión. Poquito nada más, ¿eh? Solo un poco. Es que en lo de extras está el código enigma. Pero es que no sé lo que es. O sea, no sé cómo hacer esto. No sé qué tengo que hacer. Puse estos números, pero por poner, ¿eh? O sea, no... No sé cómo... No sé... Forma una palabra. Es que no sé lo que hace. Bueno. Da igual. Ya me lo pasaré. Así que aquí termina Wolfenstein The New Order. Eh... Haré la de... The Old Blood. No sé si la haré. No sé si me la compraré si quiera. Así que nada. De momento, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. The New Order.